Antes de comenzar el video, les quisiera pedir chicos que vean hasta el final del video Porque les voy a dejar una sorpresa al final, y yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar Pues nada chicos, disfruten el video Hey tío, pues nada chicos, aquí les traigo un video, esto es una breve introducción Yo sé que a ustedes no les gusta esta mierda, pero les voy a explicar un rato, un poquito Estaba yo un día no más jugando ahí en la Play, y me invitan unos dos amigos Maxwell y no me acuerdo otro más Y aprovecho este momento para decirles, si están viendo este video, perdonen por la tardanza Sé que me lo han estado pidiendo demasiado que suba este video Y aquí una breve explicación chicos, este video es porque estaba yo les digo jugando Y me invitan y me dicen, hey pony, hemos escrito un libro Mi libro, Luna de Plutón Entonces, hemos escrito un libro me dice, y un libro, bueno vamos a ver que mierda A mí me gustan los libros chicos, a mí me gusta leer, pero, pero yo, pero, pero, pero Minecraft, no entiendo nada, entonces bueno, me dio curiosidad Y fui, y estábamos hablando en el proceso en el que me invitan Dicen que es un libro medio erótico, dicen que es un libro medio salseante Y todo muy, mucha comedia, no, y yo digo, pero que carajos, como Entonces, y en la Play, o sea, como escribes, como es, no tienes un teclado Es, va puro mantito, o sea, es, o sea, que carajo Entonces voy, y pues nada chicos, eso es lo que pasa Siguiente es el video en sí Y nada, oye, Maxwell, y el otro chico que no me acuerdo No sé si es el mismo, Eduardo, ni sé qué, cuánto Me lo han estado pidiendo bastante Y no he podido, no he podido porque no estaba en la época de edición Muy ocupado jugando para el film No, mentira Pero, o sea, no lo he podido Y ahorita que puedo, lo hago, chicos Disculpenme, me lo han estado pidiendo bastante Dicen que se les jodió el mapa Ya no lo tienen más Por si alguno de ustedes quisiera verlo de nuevo Y comprobar que todavía sigue ahí Y verlo, verlo, no en persona Porque puta madre es un puto monitor de mierda No es un juego, es un Minecraft Pero, pero nada chicos, no El mapa donde tenían el libro guardado Se les ha jodido La Play se les jodió No sé cómo mismo fue que me contaron Y por eso es que estaban desesperados Querían ver si lo tenían, ¿verdad? Yo, o sea, este video es lo único que queda de su libro Y está muy bueno, chicos Veanlo Sé que les va a encantar Sé que te va a encantar Vale ¿Qué quieren que vayan? ¿De dónde quieren que vayan? Vamos a ver El club de lectura El club de lectores, chicos Ey, tío, ¿qué pasa? Estamos en un club de lectura aquí Y vamos a leer Vamos a leer un poquito de literatura nacional Literatura clásica O sea O sea Con aquí grandes autores Max o el tío Y el Eduardo Oye, este Ustedes tienen activado su micrófono Para la transmisión Porfa No sean homosexuales No sean homosexuales Ven, activen Activen Bueno, si quieren Porque para sacarlos en un video Vale Vamos a leer literatura clásica Clásica De De Mozart De Mozart Vale, vale Vamos a ver Comenzamos Pero grábalo, grábalo Y está grabando, tío A ver, dice Sí, sí Velasco era una puta Pero fue mi puta Él me lo hacía rico Muy pish y rico Mucho mércara En la cocina Y me hacía el salto de litio Pero el puto No sabía cómo aterrizar Capítulo 1 Me lo arrimo Me lo arrimo Iba una tarde Espérate Que hay mucha tecnología Como Ah Ah, a ver Déjame coger la página Lojita La viro Vale De abril Lunes 6 y media En Londres Calle Orozco Y lo vi Ahí estaba en su puesto De pedorro Me acerca a él Y le pedí un pedorro Que es un pedorro Que es un pedorro, chicos Bueno, bueno El autor está muerto Pero antes de que terminara De decírselo Me tomó el brazo Y me dijo Anastasio Dame lo rico Yo lo miré Y le dije Me llamó Mario Me llamó Mario Del monte Quemado Me miró y me preguntó ¿Quieres pene? Yo muy excitado Le dije que sí Sí quiero Y ahí comenzó La historia De nuestro amor Transactual Tío Felicitaciones O sea Déjame darte un abrazo El segundo El segundo El segundo Y si no tenían Con esto, chicos Suficiente Aquí nos aleita Con la segunda parte Bueno El segundo libro De este maravilloso Autor Tío Y dice A ver Alto ahí Pillín Alto ahí Que todavía Hay la segunda parte ¿No? Y si te ha gustado El video Pues no te olvides De darle like Que a los tres Nos costó bastante Hacer esto Y bueno Fue algo demasiado Random Y dale Tío Si te gustó Dale like Y si eres nuevo Suscríbete ¿No? Para la segunda parte Está buenísimo 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 Algo demasiado Random Y aquí un spoiler Alert No solo es el libro Que nos enseña Sino Cómo lo hizo Nos enseña Dónde Y cómo Y de dónde Surgió la idea Nos da más información De esta puta Locura de mierda Que creo Entonces nada Chicos Este Y para los que vieron Hasta el final del video O si fuiste un hijo de puta Y viste el intro Y no te viste el video Y le hiciste click Para llegar hasta aquí Pues que cabrón No La sorpresa que les tenía Es nada más y nada menos Que Abajo en la descripción del video Deje un link En youtube Es de mi canal secundario Hago no más gameplays Solo gameplays Pero ese video en específico Estoy grabando un gameplay Del Call of Duty Y bueno Luego les voy a contar Pero necesito una cantidad Demasiada alta de likes Y si ustedes van Al video Y le dan like Yo estoy sorteando Una tarjeta de regalo De 20 dólares De playstation Eh si Y me informa Youtube Obviamente El que tenga cuenta En youtube Sabe que Las personas que le dan Like a tus videos Entonces Las personas que le hayan Dado like Al video Obvio Las voy a sortear Para Ya saben chicos Una tarjeta de 20 dólares De regalo De playstation Yo creo Que no es poco Chicos Por un like de mierda Pueden ganarse eso Entonces apóyenme Con mi canal Apóyenme con mi canal secundario Y nada chicos Hasta la próxima ¿Quieres pene? ¿Quieres pene? ¿Quieres pene?